hola hola mis chicas bellas hoy vengo con otro vídeo para mostrarles algunas compras que se estuvo haciendo mi hija en la tienda de cuidado con el perro de aquí en nuestra ciudad se estuvo comprando esta es una playera negra con con piedritas con las letras tiene piedritas y se unique este tuvo un costo de 159 y esto es una playera muy larga ni tampoco tan corta de igual manera estuvo adquiriendo esta blusa de manga larga para apenas para esta temporada de frío todos traen el logo de cuidado con el perro esta es una talla l esto tuvo un costo de 229 muy elegantes con blazers con saquitos también está otra de manga larga está también es una talla grande pero no no se ve tan grande no viene tan grande este tiene un costo de 199 también es de manga larga la tela pues es como de algodón toda la ropa de ahí dice que es hecha en méxico también se estuvo comprando estos pantalones uno negro y uno azul estos tuvieron un costo de 259 este también listo he hecho en méxico este es un skinny tiro tiro alto y le sirven con el ejemplo de 53% de la historia de la marca 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 que me göz los dos son skinny tiro alto y ya por último esta chamarra que tuvo un costo de 449 pesos esta me encantó de peluche muy calentita trae forro no es muy gruesa se siente liviana pero es muy calientita ya esto esto sería todo en este vídeo y les invito a que me dejen un like si les gustó si les gustó mis vídeos y de aquí nos vemos en otro les mando muchos muchos abrazos y muchas bendiciones nos vemos bye